Acabamos de registrar unas preguntas que le venimos formulando ya desde hace unas semanas al Gobierno y son unas preguntas que precisamente se refieren a los 41 asesinatos machistas, 39 feminicidios en concreto, que llevamos desde que se aprobó en septiembre el Pacto de Estado. Hemos formulado las preguntas desde la 37 hasta la víctima número 41 y nos parece importante, ya decimos, hacer este cómputo porque, como hemos explicado en más ocasiones, no se trata de que cuando empieza el año el contador se ponga a cero, pero sí se trata de hablar de la responsabilidad política de vulneración de los derechos humanos que ahora mismo tiene que tener una respuesta por parte del Gobierno. Lo que le estamos preguntando al Gobierno de hecho es cuántas mujeres más tienen que morir en este país para que reaccionen y hagan algo. Y esta situación que entendemos que es inaceptable lo entiende así también la ciudadanía porque ha salido a la calle, no solo en el masivo 8M en su última edición y también en la de 2017, sino que han salido a la calle para decir hermana yo sí te creo, para decir Juana está en mi casa, para decir me tú, porque no se trata únicamente de la manifestación última de la violencia machista, que son los asesinatos, sino de la violencia sistemática que sufren, que sufrimos las mujeres en este país y también en todo el mundo. Por tanto, nos parece importante formular estas preguntas, nos parece importante que tengamos una respuesta del Gobierno y que esa respuesta no sea solo la que nos dan por escrito, sino que veamos actuación. Lo que ocurre es que viendo los últimos presupuestos generales del Estado, esa actuación la ponemos más que en duda. Más que en duda porque en lo que tiene que ver con igualdad y los planes de igualdad son necesarios, hablar de igualdad de oportunidades es necesario para erradicar la violencia machista. No se trata solo de ocuparnos de la violencia cuando sucede, sino de ver cuáles son las causas sistémicas que producen esa violencia, cuál es el problema estructural de machismo y de patriarcado que tenemos en España para que estas situaciones de violencia se estén dando. Vemos que en los planes de igualdad no hemos llegado a los niveles ya no precrisis, sino poscrisis, durante la crisis directamente del año 2012. No alcanzamos esos niveles de inversión. Y por otra parte vemos que en lo comprometido en el pacto de Estado, como nos dijeron, esos 120 millones para completar con los 80 millones que irían directamente a los ministerios, los 120 millones que tenían que ir directamente a las comunidades autónomas y administraciones locales no están. El sistema de financiación que se habló en el pacto de Estado no es el que se ha seguido. Lo dejan directamente a lo que vayan a hacer las comunidades autónomas y las administraciones locales, exigiéndoles cosas para las que no tienen recursos. Y además lo que vemos en esos 80 millones que tanto celebran es que cuando dejamos de mirar el libro amarillo y miramos el libro rojo y el verde, resulta que es mucho más difícil encontrar el conjunto de esos 80 millones. Pero además de esto, hoy vemos la noticia de que el Instituto de la Mujer, que es quien se hace responsable del teléfono de atención 016, ha dado una adjudicación a una empresa que ni siquiera se había presentado al concurso de acreedores y vemos también que ahora mismo, aunque seguimos viendo el anuncio en la web, en el momento en el que pinchamos nos dicen que está temporalmente en suspenso. Por lo tanto, nos parece terrible, nos parece una increíble irresponsabilidad a las que ya nos tiene acostumbradas la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y lo que tenemos muy claro es que la reprobación que hace unas semanas registrábamos en esta Cámara tiene que tener lugar y que esta ministra tiene que dimitir porque no se está haciendo responsable de nada y porque cada vez que hacen alguna cosa se tienen que retractar inmediatamente porque desde la calle los movimientos feministas, los colectivos feministas les dicen que lo está haciendo mal. Creo que pensamos que esta ministra tiene que dimitir porque necesitamos a alguien que en un ministerio como el suyo se haga cargo de una cuestión que no es otra que la sostenibilidad de la vida. Me parece que entendemos que la ministra Dolores Montserrat no está a la altura de las necesidades de la ciudadanía en su conjunto y especialmente de las mujeres de este país y por lo tanto no hace más ella solita que darnos motivos para pedir su dimisión. Y doy paso a mi compañera Ángela Rodríguez. Bueno, brevemente simplemente por especificar un poco más aparte de lo que ya ha comentado Sofía lo que ha sucedido con los presupuestos generales del Estado y con el pacto de Estado. Como sabéis, nosotras fuimos muy críticas en su momento con el pacto de Estado porque decíamos que no había ninguna garantía para que este se pusiera en marcha porque no había ni presupuestos, ni fechas, ni garantías legislativas de que esto fuese a ponerse en marcha. ¿A qué nos referíamos con esto? Pues que, como sabéis, el pacto de Estado es el informe de una subcomisión que el propio Gobierno podría haber convertido en ley en cualquier momento. Si no querían convertir el informe en ley podrían haber traído alguna de las iniciativas legislativas que están en las más de 230 medidas que tiene este pacto. No han traído ninguna de las medidas legislativas. Ya se ha cumplido el plazo de los seis meses que teníamos para que esto se pusiese en marcha. Es una absoluta vergüenza. Es una falta de rigor y de cumplimiento con el compromiso de la Cámara que creo que es lo único a lo que nos podemos agarrar en una democracia, que las cámaras se respetan y lo que deciden los partidos políticos en representación de la ciudadanía es tenido en cuenta por el Gobierno. Si esto no es así, no sabemos ya qué agarrarnos. Pero la cuestión es peor. Constantemente, el Gobierno, como todos los gobiernos, nosotros también lo hacemos donde gobernamos, habilitan crédito para poder poner en marcha aquellas cuestiones que son urgentes políticamente. Lo vemos, por ejemplo, con el rescate de las radiales. El Ministerio de Fomento considera que esto es una decisión política que no puede esperar y, por tanto, pone ese crédito, habilita ese crédito para poder financiar el rescate de estas radiales. Lo vimos también con la crisis que sucedió en Cataluña en el 1 de octubre. El Ministerio de Interior no tuvo ningún problema en poner todo el dinero que fuese necesario para poder destinar recursos allí. Sin embargo, desde luego, no consideran una urgencia habilitar ni un solo euro para el Pacto de Estado. Como sabéis, lo que decía el compromiso económico que tenía esta Cámara con el Gobierno era el siguiente. Tenía que haber 200 millones de euros en cinco ejercicios económicos y estos 200 millones de euros se repartían de la siguiente manera. En primer lugar, tenía que haber un incremento cada año de 80 millones de euros sobre el que ya estaba. Esto es lo primero que no se cumple, porque no hay un incremento. Lo que se hace es un cómputo total de 80 millones, pero que en realidad cuenta con el dinero que ya se estaba destinando a la violencia de género. Por tanto, cuando nos dicen que se ha cumplido esta primera parte del compromiso, es la primera mentira que nos está contando la ministra Dolores Monserrat. La segunda mentira que nos cuentan es que decía el Pacto de Estado que las partidas tenían que ser finalistas y tenían que ser de financiación directa. ¿Esto qué quiere decir? Que el Gobierno iba a destinar 100 millones de euros a las comunidades autónomas, 20 millones de euros a las entidades locales. No hay ni un solo euro de estos 120 millones de euros y aparte se hace una cosa que es muy tramposa y que es incluso, diríamos, marrullera. Que es que hay una parte en la que se especifica que estos 120 millones tienen que ir por la vía de la financiación autonómica y, como bien decía antes Sofía Castañón, cuando una se pone a revisar el libro rojo y el libro amarillo y el libro verde, no están, no existen esos 120 millones. Es una mentira y está explicitada a propósito para confundir y para que pueda parecer que efectivamente hay una financiación cuando no hay ni un solo euro destinado para las entidades locales y las comunidades autónomas. Esto es gravísimo porque sin que haya una cantidad de dinero específica, lo que va a suceder en todos aquellos lugares en los que sigue gobernando el Partido Popular y en los que hay gobiernos que ya han demostrado una y otra vez por las mayorías que tenemos en la Cámara que no están interesados en solucionar este problema, no vamos a tener dinero para ayudar a las víctimas. Y esto en que se traduce al final en que hay mujeres que están en una situación de peligro, que corre sus vidas un peligro que nosotros no podemos hacer nada más que para ayudarlas, que decir una y otra vez que este gobierno no se está tomando en serio esta situación. Yo creo que desde luego la falta de compromiso del gobierno es de una gravedad que ha subido a un nivel mucho mayor del que teníamos cuando empezamos este pacto. Desde luego, antes podría caber la duda de qué sería lo mejor o lo peor que se podría hacer para ayudar a las víctimas, pero en el momento en el que todos los partidos del arco parlamentario nos sentamos, llegamos a un acuerdo, discutimos durante un año encerradas en una habitación qué era lo que tenía que hacer. La primera oportunidad de dar un compromiso mínimamente serio era poner el dinero encima de la mesa. Si no hay dinero para esto, cosa que sabemos que no es cierta, porque hay dinero para un montón de cosas, constantemente, 200 millones de euros en unos presupuestos generales del Estado, es calderilla. Pero incluso aunque no hubiese dinero, yo creo que por lo menos esperaríamos un gesto honesto por parte de la ministra y que expliquen claramente por qué para ellos no es una prioridad y si no que dejen de mentir, que dejen de engañar y que no piensen que las feministas no sabemos leer, porque las feministas también nos leemos los presupuestos generales del Estado y es absolutamente falso que estén ahí esos 200 millones de euros. Por tanto, y por otros motivos, como el otro día explicábamos en el escrito que presentamos para pedir la reprobación de la ministra, creemos que Dolores Montserrat debe de ser reprobada y que tiene que haber, esperamos, que el Partido Popular encuentre una persona mejor para estar al centro de este ministerio, porque es absolutamente inadmisible. Y si esto no es así, si todo lo que estamos diciéndonos así, que mañana habiliten a través de un real decreto, a través de una ley de medidas urgentes, como ellos quieran, al menos una parte de estos millones de euros y si no que expliquen por qué no están poniendo este dinero, pero que no lo dejen al albur de las negociaciones unilaterales con las comunidades autónomas, porque es una vergüenza que esto tenga que ser así. No es una negociación política, es la decisión de un país que ha decidido que tiene que ayudar a las mujeres y por tanto no es admisible cualquier otra posición. Desde el Grupo Confederal, por supuesto, no lo vamos a tolerar, exigimos que esta ministra dimita y que se cumpla el mandato democrático y el mandato de la ciudadanía que hemos visto en las calles el 8 de marzo y que se ha visto reflejado una y otra vez en las mayorías parlamentarias que hemos tenido para ayudar a las mujeres con políticas feministas. Y nada más por nuestra parte, quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta. ¿Has hablado de habilitar menos una base? ¿Cuánta, no sé si tenéis pensado hacer algo, pero una cifra concreta que proceses en bien? Que es que el problema y bueno, vosotros lo sabéis que habéis seguido todo esto, es que nosotras en su momento dijimos que ni siquiera eran suficientes estos 200 millones. De hecho, en los presupuestos alternativos que nosotras presentamos hace unos meses decíamos que para poder poner en marcha una buena parte de estas políticas que estaban resumidas en el pacto tendría que haber al menos mil millones de euros, es decir, lo que estaba dividido en cinco ejercicios económicos incluirlo en este año. Pero nos parece que al menos aquello que estaba destinado a las entidades locales que son 20 millones de euros, que es una cifra pequeñísima, es un dinero que debería estar urgentemente puesto a la disposición de los ayuntamientos que bastante asfixiados están ya por las políticas de Montoro y que están totalmente dispuestos y deseosos. Por cierto, también los ayuntamientos del Partido Popular y los ayuntamientos gobernados por otros partidos políticos como por ejemplo el PNV o el Partido Socialista, no solo los ayuntamientos del cambio que están gobernados por nosotras. Y esto lo vimos este fin de semana en la Federación de Municipios que se reunió en Madrid para hablar del Pacto de Estado, como todas las mujeres y hombres que están trabajando en estas cuestiones gobernados con distintos partidos políticos piensan que este dinero es una cuestión imprescindible, así como tener las competencias para ponerse a hacer políticas desde ya. Y se va a acabar esta legislatura, vamos a tener otras elecciones municipales y el Gobierno no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué es lo que nos quiere decir en realidad Montoro? ¿Qué es más importante para el Partido Popular? Que las cosas se queden como están y que se sigan muriendo mujeres o poder solucionarlo, incluso en aquellos lugares en los que ellos también están gobernando. Yo creo que el enfrentamiento es entre el sentido común y entre Montoro, no es entre Podemos y el Partido Popular. Y bueno, esto que se ha explicado esta falta de los 100 que tenían yo, pero no sé si tenéis pensado en hablar y hacer algún tipo de iniciativa conjunta. Sí, bueno, el otro problema que tenemos con esto es que, como sabéis, este año no hay una partida de fondos de contingencia, por lo tanto, es muy difícil en un ministerio como el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la sección 26 que quitemos una partida de un sitio y la pongamos en otro. Es decir, las partidas presupuestarias sabéis que las altas y bajas funcionan de esta manera. Veremos qué es lo que sucede con los presupuestos generales en su debate a la totalidad y luego veremos qué haremos con el resto. No sé si Sofía quiere comentar algo, pero de entrada es muy difícil que podamos enmendar en este sentido. Y sobre todo, que es que el pacto de Estado sea financiado no puede ir en detrimento de que lo sea la sanidad. Es decir, esto tiene que ser una financiación finalista y específica para esto. Y de esto se trataba el compromiso que teníamos en el pacto de Estado cuando lo discutimos en la subcomisión. Cualquier otra cuestión es en el de la ciudadanía. No podemos quitar quirófanos para dar políticas públicas en materia de igualdad ni podemos rebajar las pensiones para tener mejores carreteras. Lo que se trata es de tener una buena redistribución de los recursos que desde luego cuando queremos hacerlo podemos porque sí que hay dinero para ello. En realidad es que lo has dicho todo, pero sí, el problema al que nos enfrentamos es la anomalía de que no exista la sección 31 que era ese fondo de contingencia al que en el ejercicio presupuestario anterior de 2017 nos remitíamos para estar solicitando todo aquello sin tener que quitarlo de las partidas y de las secciones correspondientes porque concretamente además la sección 26 como bien ha explicado mi compañera no puede ser más sensible y más delicada y no podemos estar al final dejándole a la ciudadanía un debate que no es cierto que si queremos tener más recursos en los hospitales o si queremos hacer algo respecto a la asistencia y atención a las mujeres víctimas de violencia machista y supervivientes de la misma. Entonces nos parece que van jugada sobre jugada y despropósito sobre despropósito y está muy claro que bueno que en estos tiempos en los que además nos dicen que estamos ante la recuperación es lógico que desde las calles las mujeres las personas pensionistas se estén preguntando y cuándo me toca a mí en esa recuperación de la que tanto habláis en qué momento en qué momento va a llegar pero se ve que puestos a elegir entre el capitalismo de amiguetes y los sobrecostes de las infraestructuras prefiere señor Montoro esto que pensar en la ciudadanía que pensar en la gente como bien decía nuestra compañera Ione Belarra esta mañana en la pregunta que hacía la ministra Dulos Monserrat el señor Montoro directamente se ha olvidado a la gente en estos presupuestos generales del Estado todavía tienen el aplomo y la poca vergüenza de decir que son los presupuestos más sociales que existen lo que son sobre todo son los presupuestos perversos porque puedan llegar a formular que son sociales cuando prueba de ello es que en cuanto miras los números de sociales no tienen nada que son las